Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a 7 days to die, alfa 21 dificultad de mente Muy bien, me habéis dado un consejo que quiero transmitir aquí en el canal Es que cuando se escarba en la nieve, en busca de lo que son los suministros enterrados La nieve es mucho más blanda que lo que es la tierra La nieve de un golpe la podemos ir rompiendo, sin embargo los bloques de tierra no, hay que darle bastantes con la pala Entonces al romper lo que son los bloques de nieve, al romperlo más rápido, conseguimos que el círculo se estreche más rápidamente Por lo tanto podemos saber donde está el tesoro, por lo menos acercarnos de una manera más rápida A lo que es quitar la nieve, porque la nieve se quita súper rápido Entonces detecta que has quitado muchos bloques y te cierra el círculo Es un buen consejo, yo creo que sí Y aquí me estoy fabricando el té rojo, que era lo que me quedaba del otro día No sé si me podría hacer algo más por aquí O tal vez me guardaría el agua para otra cosa o lo que sea Sí, me voy a guardar el agua ¿Vale? Tendría más aquí, pero bueno Yo creo que es suficiente Así que me voy a esperar dos minutos y medio a que se haga el té rojo ¿Vale? Y nos vamos a ir al vendedor Vamos a ver si podemos hacer alguna misión nivel 2 Porque es que siempre son por factores externos O sea, siempre... A veces a matar a un tal siempre son por factores externos O porque viene el leopardo de las nieves O porque viene el doble Rabiosos ahí Zombies O cualquier historia así Pero siempre hay algo que viene de fuera que te estropea la misión O que no te deja completarlo Te lo hace muy difícil, ¿verdad? Pues nada, voy a seguir con el té rojo A ver si termina, menor de dos minutos Bien, pues ya lo tenemos Perfecto Vamos a coger la bicicleta Estar vacía, ¿verdad? Eh, quería mirar el inventario de la bicicleta El equipaje ahí Señor Pues nada, voy a tirar a ver a Hath A ver si podemos completar alguna misión No sé Que son de nivel 1, ¿eh? Manda narices, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ya debemos estar cerca Que nos dé alguna misión nivel 2 ya O sea, debe de ser un infierno, ¿eh? Permisión de nivel 2 en la nieve Así mejoramos más cosas Metemos más punto ahí Para mejorar Más historias Y obtenemos más libros también, ¿no? Para poder así mejorar las armas Y tal, que hagan más daño, ¿no? Porque es que es completamente necesario Ya estoy por aquí Es que es súper fácil conseguir carne así O sea, apuntas a la gallina Ahí está, se me ha escapado La puya La atropella, si lo que iba a decir Y ya está Pero Ahora, 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 ahora Ahí estamos Eso es Y así por conseguimos Carne y esas cosas Porque si no es difícil Vamos a poder sobrevivir aquí En esto tan hostil Tengo que conseguir comida De todos los sitios Como sea, ¿no? Sí, aquí en línea Meador de siempre Lo intentamos zumbar a tortazos A ver si nos quitamos la maldición Mira, da por correr Cuando tu stamina está baja, ¿no? De tener así algún tipo de... Aparte que le hemos pegado unos cuantos tortazos Pero sí, 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 ¿eh? Está súper bien pensado O sea, para que te mueras De las maneras Más insospechadas Sí Ahora que vas a hacer Va a ser irte Tranquilamente Que la va a correr Pero es que va a correr mucho Recuperamos la stamina Recuperate un poquito más Son súper duros Vale, y ahora es que no Tenemos a otro leñador Madre mía Bueno, vamos a ir a verajas Porque si no... No se ha metido, ¿no? Digo, qué capaces son Puedo ver tu inventario primero Tiene munición de 9 milímetros Pero bueno, de momento La ley del martillo Otros filtros de agua Vale, antibióticos también tendría Está bien saberlo Revolver nivel 3 Fuelles avanzados Te lo voy a comprar Eso te lo voy a comprar, sí Los fuelles avanzados Padoquines Tuberías pequeñas Vale, todo esto de aquí Se lo hemos vendido nosotros De acuerdo Y dame la visión Eso es ¿Tienes algún trabajo? Hacemos una de suministros enterrados Porque es que yo ya estoy Vamos Tengo piedito Si vamos a hacer una de estas Y hacemos lo de la nieve Vaya, así también lo ponemos en práctica Me parece también bien por eso, ¿no? Lo ponemos un poquito en práctica Vaya, nos hemos quitado ahí La maldición de la muerte ahí Mejor dicho, penalización O ambas cosas Tú ya tienes sangre, ¿no? Yo a ti te he tenido que dar alguna torta En algún momento Joder Pero Es que es brutal, ¿eh? Os lo digo Es brutal O sea, cada vez es mejor el juego este Sí Joder Eres muy cansino Perdona la expresión Vale Que es muy pesado Vale Madre mía Que no se muere jamás Pero, chico ¿A ti qué te han dado? Que no te mueres Ya me iba a dar, ¿eh? Ya me iba a dar Sí Pero es que esto es durísimo Ahí estamos Madre mía Uf Vale, hace una cosa Bueno, da muchísima comida esto Nada, pasando Pasando Vale, vamos a ver Déjame Todo esto Aquí en la bicicleta Y vamos a ir a la misión, ¿no? Vamos a intentar desenterrar eso Así también ponemos en práctica eso El consejo que me habéis dado Muchísimas gracias Por el consejo, por cierto Que los leñadores Madre mía Con los leñadores Brutal Uy, ya me ha visto ¿Dónde está? Lo de Está en un sitio escarpado Seguro que esto Está aquí Seguro que es una misión nivel 1 Seguro también Te metes ahí Y luego te empiezan a venir osos Te empiezan a... Mira, vola uno por los aires Por cierto A todo esto Están sonando por ahí, sí Están volando por los aires Venga, que tú puedes Uf Bueno, por aquí sí que puedo ir, ¿no? Aunque le cueste un pelín Por aquí también Vamos a ver Y ya estaríamos por aquí Tienen las armas recargadas, ¿verdad? Muy bien, majete Pues vamos a ver La pala se me va a romper en breves Lo que habéis dicho ¿Veis que sale el círculo, no? Al principio muy grande Que al principio Quitemos toda la nieve Bueno, alrededor Alrededor no sé cuánto Cogerá de distancia Igual es más distancia Que el círculo este ¿Veis? Se cierra el círculo Y no he gastado casi nada de estamina Es un truco muy bueno Es maravilloso La verdad Oye, trucos así Cosas así Me encantan Sobre todo porque De primeras no tienes que estar exponiéndote, ¿no? Se cierra el círculo Vienen zombies O por lo menos viene esa Y podemos ir Podemos seguir Cavando en la nieve Directamente Y se va cerrando Nos va diciendo dónde está De una forma más fehaciente, ¿no? Oye, me encanta el truco Buenísimo ¿Sí? Ojalá muriera así, ¿verdad? El leñador Madre mía Vale, lo que tenemos que ir haciendo Pues es eso Alrededor Todo esto alrededor Quitando la nieve Quitando la nieve No Eso Claro, porque son Según lo que rompen los cuadrados Que vaya rompiendo, ¿no? Se va estrechando, ¿no? Justo cuando me quedo sin estamina El círculo Y veis que el círculo Pues eso Se va haciendo tal Es un truco buenísimo Desde luego, sí Pero muy, muy bueno Bien, una vez que tengáis El círculo limpio Como tengo yo aquí ahora mismo Más o menos Vale, pues ya Nos está indicando Dónde está el tesoro Prácticamente Entonces cogemos por aquí Y tiene que estar aquí debajo O sea, en teoría No debería tener pérdida Voy a hacerme así Con un huequito Mira, no Es que está aquí mismo Es que buenísimo el truco, ¿eh? Usa Vale, cogemos Y nos largamos de aquí Si es que puedo Largarme de aquí Si es que puedo irme Vamos a ir por aquí Ah, no Otra opción Que puedo hacer Es Cogeme todo Y ahora te la bici Y cuando vayamos a un terreno Por ejemplo, aquí Y por ejemplo, aquí Volvemos a sacar la bici Eso es Perfecto Y así pues te puedes librar De una toalladera Siempre y cuando no vayas Completamente lleno Y la bici también Y todo eso Vale, por doscientos y pico metros Estamos al lado del vendedor Oye, el truco Me parece decir que no El truco es buenísimo, ¿eh? Sí señor, ¿eh? Sí señor A mí por lo menos Me ha parecido Muy, muy bueno Cosas así Te alegran Sí Fijad que fácil He encontrado el tesoro Lo he encontrado mega fácil Bueno, el tesoro Los suministros enterrados La búsqueda de tesoro Serían esos mapas Que te encuentras, ¿no? Que te dicen Dónde está Dónde está Otro cofre y tal, ¿no? Vale, pues Vamos a ver Los ataques furtivos exitosos Con flechas Tienen un 20% Más de probabilidades De derribar al objetivo O botiquines O antibióticos O cócteles molotov No sé yo, ¿eh? No sé yo Cojo antibióticos O cócteles molotov Venga, antibióticos ¿Quieres alguno de tu trabajo? Otro de suministros Venga, la nieve es súper fácil Para ver si nos va dando Cosas más chulas O que sea Algún libro que podamos Mejorar las armas O la pistola Me encantaría Hacerme la pistola Ya de nivel 3 O nivel 4 Algo así Revolver nivel 3 O de nivel 4 Me gustaría más, sí Pero bueno Si no, cuando vaya a venir La horda justo Pues miraremos a ver Todo eso de De las armas Tal A ver qué nos podemos hacer Sí Porque es que ya La tercera horda Ya va a ser un poquito Más seria, sí Ya estoy llegando Vale, ya estoy por aquí Me he ido parando un poco En los nidos que he visto He encontrado huevos Ya mirad esto El de aquí también Bien Pues luego nos podemos hacer Huevos con tocino Vale Pues vamos a hacer El mismo truquito En la bici Déjamela fuera del círculo Por ahí Enfilada ya En la escapatoria Por si acaso Y voy a hacer lo mismo ¿Vale? Escavaz así Alrededor del borde Y luego vais yendo Hacia el centro Si veis que os vais Quedando sin histamina O cualquier cosa Pues tened un poco paciencia Y le vais dando ¿Vale? Voy a hacer lo mismo En el otro sitio Vale, ahí vienen zombies Qué chulo, eh Que se le mueve Lo atrás, eh Sí que son duros Hasta estos Claro, estamos en dificultad De mente La máxima Que tiene el juego Y es que es una locura Esto, sí Son mega duros Venga, ven Que tú vas a caer rapidito Una Dos Y adiós cabeza Vale Tengo la pala medio rota Repáramela Madre mía Los kits de reparación Uf Vale Y sigo por el borde Y así Pues hasta que se haga El círculo pequeñito Y deberías encontrar el tesoro Muy fácil, eh Vale, está acabando Así Todo alrededor Parece ser que ahora Ya no se hace más pequeño O sea, debe de ser Lo que son las estructuras Que están dentro del círculo Pues bueno Voy a coger así Pero bueno Ya nos he indicado Más o menos Lo que es el medio ¿No? Tampoco creo que ande muy lejos El tesoro, ¿no? Y ahora se ha hecho Más pequeñito O sea que está aquí Está aquí debajo Voy a abrir por aquí Está aquí debajo Vamos a ver Tiene que estar por aquí Está ahí Está ahí Aquí no me quiero yo Bajar Mira, no está ahí ¿No llego? Vale Bueno, no voy a arriesgar Por aquí subo Vale, lo cogemos ¡Hombre! Está dando principalmente comida Y ahora de aquí Y una vez que hemos hecho esto Pues podemos irnos Os estábamos entonando Aparte de los que han venido Os estábamos entonando Zombies por aquí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a 500 metros Y vamos al vendedor Desde luego Este tipo de misiones Son un chollo, ¿eh? Sabiendo el truco ese Sí, desde luego Vamos a ser un auténtico chollo Sí Vale, bien Vamos a ver, Han ¿Puedes dar algo así? Quint de reparación Esta está muy bien Esta está genial Te puede llegar a salvar Conter el monotop Los kits de reparación También me vendrían estupendos Pues venga Los kits de reparación ¡Ey! ¡Qué bien! Bicicleta 525 solo Nada más Dos filtros de agua 2500 fichas Del casino de Duke Esto sería equivalente, ¿no? O conjunto de tres libros Es que me gustaría Aparte me das 2000, ¿no? Voy a coger los libros Ah, Trader Trader Joel, ¿no? Pero si ya le conocemos No nos muestra uno nuevo, ¿no? Míralo No nos muestra uno nuevo Está muy bien Muy bien hecho Sí, señor Todavía sí es con nivel 1 ¿Por cuá? ¿Por qué? ¿Por qué sí es con nivel 1 todavía? Vale, cómete esto Vamos a abrir esto Y a ver Vamos a ver Combate urbano El diario del cazador ¡A los buitres! ¡Oh! Siempre necesitas agua Descubrí este truco Para purificar el agua ¡Qué truco! Vale, ok Hacemos algún trabajo El de busca Porque es más fácil Podemos buscar Luego si intentamos limpiar la casa O no sé Vas a hacer este, sí Hay que tener cuidado En Peristón Porque hay perales Tal cual Pero tal cual Vamos a ver Dónde está Vamos a ver Dónde está Tiene que estar por aquí Pues podemos hacer salir ¿No? Yo es que el mejor sitio que veo Existe, sí Porque eso de ahí La verdad es que no lo veo Me podía acercar la bicicleta Sería muy buena idea Me voy a acercar la bicicleta Allí detrás Sí, me voy a acercar aquí la bicicleta Porque va a estar por aquí el tesoro Fue con la estamina, narices Vale, va a estar ahí Va a estar en el baño Digo yo Que voy a quedar sin estamina tal cual Intentando romper esto Estas son más blandas ¿No? Pues no Son de mil también Madre mía O algún explosivo Y con la escopeta No creo que le haya hecho mucho daño Bueno, sí, eh Si le he metido daño Sí Oye, le he recargado ¿Me ha dado tiempo? Sí, ¿no? Vale, este viene para acá Pero vamos Vale, bien Un leñador Tenía yo Para ganas Sí Lo que os digo Siempre son elementos externos Siempre son elementos externos Los que te coroban las misiones Y los que vienen por ahí Madre mía No, si ya sé que te has cabreado Tienes que estar cabreado Pero vamos Pero bien Fuck Joder Pero venga ya Hombre, por Dios Un poco de tregua Este señor no se muere Madre mía Ahora, por fin Son durísimos los leñadores Así ya Tropecientos mil Zombies Joder Pero ¿dónde ha salido todo esto? ¿Pero qué dices? Joder Por Dios ¿A qué se va a venir corriendo? No me puedo alejar mucho Vale, bien Uno menos Otro menos Joder Es que soy muy calcino De verdad Muy pesados No, si es que no te dejan ni hacer ¡Ay, Dios! Pero veis lo que os digo Eso es que es lo que os digo Te vas a dejar hacer las misiones No te dejan ¿Qué onda ha salido toda esta gente Aquí de repente? Pues haría falta explosivos Sí Le pegas un tortazo Y inexplicablemente Se va acercando a ti Cuando no debería ser así Claro Sí, hay otro O sea ¡Ponete ya, hombre! Y otro más No teníamos suficiente O sea Pero aquí ¿Cuánta peña hay? ¿Cuánta gente hay aquí? Voy a tirar todo el día No voy a poder hacer la misión Ya lo digo Me voy a tirar todo el día aquí Matando zombies Y ahí hay otro Y ahí hay otro Madre mía Oye, esto está muy bien Que metan zombies y tal Joder, madre mía Al menos voy cargando Vamos a ver Uno Dos Sí, venga Y valdrá eso Que te hago la mano así Desde el suelo Buenísimo Me encanta He hecho que era una caricia Venga, otro menos Oh, sí, señor Me gustaría matar a ella Vamos a pegarle un trastato Ahí estamos Aquí hay más Vienen más Sí Me dirás que no le he dado No, le he tenido que agarrar en el hombro Seguro Pero tal Qué burrada Pero por Dios Que de mano caen Y al coche Tío, igual explota Joder, que viene corriendo Nada, que viene corriendo Recarga Yo qué sé Pues son las siete Ya, madre mía No me voy a dejar hacer la misión Dos de un tiro Sí, señor Dame un poco Por Dios Hacer la misión Y encontrar los suministros Madre mía Venga ya Que las copetas ya es de nivel 4 Madre mía Inmortales Ahora Así podemos seguir por donde íbamos Han salido todos los de fuera Es que con esto A ver 300 200 Venga, hombre Por Dios Ábrimelo Que vienen más Venga ya Por Dios Un poco de Un poco de respiro Jolines Un poco de por favor Brutal, eh Vamos a ver Es que ni se cae al suelo O sea Bien Mira que ahora ya podemos pasar al sitio este ¿Hay alguien aquí? Sí señor A lo que no me gusta Que yo aquí Tengo que agacharme y todo esto Para poder salir No me gusta nada No me gusta nada Vale Vamos a ver que podemos Por aquí hay zombies Joder Joder que si hay Ya te digo que si hay Polines O sea No eran los de dentro Los zombies Estoy por volver al vendedor Sí Estoy por volver al vendedor Porque son las 8 Le voy a entregar a la misión Sí Pero se muere Yo pensaba que se iba a morir A por aquí hay una salida ¿No? Más fácil Joder ¿Eres Feran? No, ¿verdad? No Vale Dos de café Dos de tal Vale Por lo menos Un ulti arrojado Por lo menos coger cosas ¿No? Pues tómatela Sí Directamente Cierda ¿Eres Feran? No, no Gua Que hay un montonazo De zombies Ah, no me he dado tiempo Ahí estamos No viene nadie, ¿no? Uy, va Deja de hacer el moñas Ahí Por Dios Nos vas a tener que ir ya Sí, señor Es verdad Que no tengo estamina Espera, espera No te apresures Madre mía Qué pesadillas son Vale Vale, nos vamos a ir Nos vamos a ir Ya Hazte una cosa Bébete esto Para recuperar así esta vida Vamos a ver Tengo cartuchos Yo creo que he disparado Unos cuantos más Pero bueno Algo más por aquí Nos vamos a ir Por cierto Esto yo no lo quiero Sí, vámonos Aquí que hay Ya que estamos Vale Vamos a coger la bici Hay que atravesar Hay que atravesar Periston Perison Madre mía Sí, tira para allá Porque madre mía En Periston había Ferales Que iban corriendo Y luego Cuando llegas al puente Hay una puesta Que no puedes ir rápido Hay ferales Que hacer así A propósito Por aquí había Ferales Que iban corriendo Sí Por aquí por Periston Voy a tener que tener cuidado Vale, no gasten la estamina Por lo menos no demasiado ¿Alguno de vosotros corre? Míralo Sí Y no ataca a la zombie Vale, ese no Son las 9 y media Madre mía Esto da mayor seguridad Pues en una minimoto Mira, otro que corre Da mayor seguridad En una minimoto No, no, algo de eso Aquí es donde yo os digo Que es la trampa Aquí si superas esto Aquí hay como una trampa Me ha dicho medio adrede Vale, voy a ir así despacito Vale, voy a subir en diagonal ¿Veis? Si queda como pillado Ahí Vale, ok Pues ahora sí que sí 400 metros Nada, llego al vendedor tardísimo Justo además Ya ha cerrado Además Creo que cuando os he dicho Digo, voy a tirar 400 metros Ya estaría cerrando Sí Lo malo que era todo Los zombies corren Pero bueno Tampoco hay que preocuparse Voy a dar a linterna Y nada Voy a tirar por el camino De siempre Por allí a la derecha Y tirar a casa Que es recto Tener cuidado por Peristone De verdad que sí Que es una trampa El pulo ese Ya estoy por la base He venido sin problemas Vamos a dejar cosas Vamos a ver también Que podemos Usar Que no Y todo esto Por cierto Había una revista Que me la he puesto yo Medica No me ha dado nada Por cierto Para deciroslo Esto Cometelo Y esto también Sí Las dos cositas Eso es Vamos a ver Aquí que me puedes dejar Me puedes dejar La fibra Me puedes dejar eso Me habéis explicado también Lo de las flechitas Vale Pero eso es para dejar Coger todo y tal Claro Yo voy seleccionando Que dejar en cada baúl Entonces tampoco Creo que Me sirve No lo sé Igual Igual estoy equivocado Pero yo creo que no No me sirve ¿Ok? Vale Esto de aquí Eso Esto por aquí Por un lado Luego por otro La nieve Los huevos Todo esto El agua La carne Los antibióticos El café Esto de aquí también Esto de aquí también Esto Y esto O por aquí Cosas de esta Pues todo esto Hombre Mazo de hierro Nivel 4 Modifica Y dale eso Modifica Y ponle eso Hombre Vamos mejorando cositas Sí señor Esto me parece Que ya había metido Todas Me parece que sí Y aquí nos faltaría Esto Y las plugas Y aquí podemos meter Los fuellos avanzados Bien 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 Vale Por otra cosa Que teníamos que hacer Bueno habíamos subido Un nivel ¿No? Me parece Ok Pues Méterle el aventurero Temerario Y luego vamos a ir Metiéndole cosas De esta Ingeniería avanzada Igual pues para hacernos La minimoto También ¿No? Parte de minimoto Supongo que se podrá hacer ¿No? Para hacer una minimoto Yo creo que sí ¿No? Se podrá hacer Aunque sea la minimoto Porque es que Ciertas zonas Nos puede salvar la vida Sí Bien Otra cosita Que vamos a hacer Va a ser Vamos a ver Dame el agua turbia El agua limpia La calabaza La carne Esto de aquí también Los crisantemos La cerveza El café La harina de maíz Los huevos El maíz así tal cual Esto también Las patatas Se asada Ah no Si está asada Ya nada Vale Dame de esto Dame de eso Dame de eso Y yo creo que más o menos A ver que nos podemos hacer ¿No? La fogata Sí Esto que había probado yo Antes y tal Vale Cara a la parrilla Pan de maíz Pues Yo creo que lo que más me gusta a mí Llevar son huevos y tocino Eso está claro Que son tres minutos y pico Eso por un lado Luego Carne cocida Bueno Podría hacerme agua ¿No? Podría hacerme el agua Primero Eso es Y luego mirar a ver Que me puedo hacer más ¿No? Sí Son unos cinco minutos y pico Pues nada Voy a hacer esto de aquí Y ahora seguimos A ver que me puedo fabricar más ¿De acuerdo? Por cierto Aquí acabo de recoger Dos de agua Y aquí acabo de recoger Otros Otros dos O sea que tengo mucha más agua De lo que yo esperaba Igual nos podemos hacer Cosas ricas ¿No? Aparte una cosita Póngate uno de esos Eso es Porque ya Ya va mereciendo la pena Y bien Voy a esperar a que se haga Y a ver que nos podemos hacer más ¿Vale? Una cosa que he visto Que me podría hacer Pero pasa que no sé Si será mejor Es porra de tubería ¿Vale? Que es nivel cuatro Es liviana Pero con una buena potencia En grandes estadios En el pasado Ok No sé No sé si será mejor ¿Qué requiere La porra de tubería? Y cuero siete Vamos a ver Fabrica Venga Por intentarlo Que no quede ¿Cuál es más potente Que el bate de Bilbo Nivel uno? A ver Quítale Quítale esto Para que sea igual 20,5 40,5 No 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 es igual Pero vamos Ni de coña Vale Pues nada Modifica Vuelve a poner eso Y no No me lo tenía que haber fabricado Esto ha sido del guazo Para obtener hierro Pero no me da tuberías De hierro corta Bueno Da igual Pues nada Esto es para el vendedor Si no Y ya está Vale Era por probar Sencillamente por probarlo Igual es más potente Que estoy haciendo en el bobo Pero parece ser que no Así que nada Un minutillo Para que termine el agua Y vamos a ver Que podemos fabricarnos Que podemos fabricarnos Más comida Y más historia Lo malo que me quedo Con una tubería De hierro corta ¿Me puedo fabricar más? Hierro forjado Sí, fabricat Sí, por lo menos Para obtener tuberías De hierro cortas Porque solo una De acuerdo Venga Ya solo quedan 43 segundos Bien Pues ya tengo todo el agua Ok Ahora teniendo todo el agua Vamos a ver ¿Qué no requiere agua? Esta requiere agua Esta también Maíz a la parrilla Daba sed Esta también requiere agua Carne cocida Pero esta da agua Aparte No sé cuántas Me podré hacer ¿No te puedes hacer una? Ah, sí Solo se puede hacer una Pues fábrica Vale, fábricame una de esas Y luego Pues no lo sé Pan de calabaza ¿Qué más elaborado? Es lo más elaborado ¿No? Fábrícame otros dos Sí Y luego Pan de maíz Sí No sé Yo estoy por guardármelo Sí Nada Tres minutos y pico ¿No? Tres minutos No llegan a cuatro Vale, metí un poquito Y lo otro me lo voy a guardar Sí Yo creo que sí Lo otro lo voy a dejar Aquí Eh Déjame el agua Déjame todo esto Sí Lo otro lo voy a guardar Déjame todo eso Y me voy a quedar Con esto ¿Vale? Vale, voy a hacer una cosa Mientras Mientras están haciendo aquí Las tuberías Que ya van a acabar Y todo eso Voy a fabricar Hierro forjado Fabricar Tres minutos Cuarenta y cuatro ¿No? Vale, métele otro Y que se vaya fabricando Hay más lingotes Porque no tenemos Y aquí ya tenemos Todas las tuberías De hierro cortas Y luego por aquí Tendríamos esto también ¿Vale? Quedan dos minutillos Y ya estaría Bien, pues ya tengo El pan de calabaza Justo de día Ok Vale, lo voy a dejar por aquí Y ya el siguiente día Me haré cinco ¿Vale? T de vara de oro De esta Bueno T rojo, mejor dicho Sería ese Y aquí pues estar acabando Los lingotes también Muy bien Pues nada Yo me voy a ir despidiendo De vosotros Si os ha gustado Hay un buen like Se agradecería Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros sin miedo Activando la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!